hola hola chicos y bienvenidos un día más a mi canal de Dark Chiquerocho y este capítulo 9 de Minecraft Cautivo 2 Minecraft Cautivo 2 No, ya que se me va Bueno chicos, en el capítulo anterior plantamos aquí una sapling de un árbol de la jungla que nos dieron para conseguir madera y esos árboles tienen una pequeña probabilidad de que no dejen caer ninguna sapling y da la casualidad de que esa pequeña probabilidad pues nosotros tuvimos tanta suerte de que acertamos con esa probabilidad y no me cayó ninguna sapling con la madre que le parió, maldito, odio si es que tenemos una suerte me cago en la leche bueno, no pasa nada tenemos ahí otra sapling para conseguir pues dos más de dirt y podremos plantarlo y conseguir mucha madera porque ese árbol es cuádruple, digamos, ¿no? son cuatro para arriba, así que ya sabéis de ahí conseguimos bastante madera si la puedo plantar, claro y también en el capítulo anterior pues llegamos a la cueva esa gigante que había abajo que tenemos que intentar conseguir y que se estará llena de bichos pero por todas partes y eso es lo que me propongo hacer hoy hacernos con esa cueva, si es que podemos me voy con el pico en la mano porque si no recuerdo mal debajo del cofre que cogimos que había, ¿recordáis que había un cofre? había debajo un spawner de creepers si no recuerdo mal o sea que voy del tirón antes de que empiecen a spawner bichos tengo que ir corriendo a ese spawner y romperlo y ya a partir de ahí buscar qué hacer para iluminar esa zona y que no me aparezcan más enemigos, tío la cosa sería hacerlo más rápido posible pero no sé yo si voy a poder hacerlo porque claro, tengo que mirar bien dónde poner antorchas y todo ese rollo pero bueno, vamos allá, ya hemos llegado sería por aquí y por aquí atrás y corre, corre, corre corre, corre corre, aquí es, es aquí, es aquí, es aquí corre, rompete, rompete, rompete bien, ya está uf, uno menos vale, un antorcha aquí aquí me gustaría poner un antorchilla perfecto vamos a ir ahí enfrente si es que puedo lo más rápido que pueda, tío venga, rápido, 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 rápido rápido, rápido vale, bien puedo poner esto ahí ahora sí, me bajo aquí podemos hacer así y así, y así y quitar este bloque que me acabo de equivocar corre, corre, corre corre, corre vale una lucenita aquí vamos a iluminar todo esto ahí no vale uf un boquete ahí pero voy a terminar de iluminar esto antes hay que ir a aparecer boquete, eh uuuh casi me lo caigo ahí uno de dirte uno de dirte ahí, ahí, chicos me he caído de milagro, eh este por aquí y este aquí, por ejemplo vale, ya estaba diciendo oye, estoy escuchando caer esqueletos madre mía van a infrar hostias estos esqueletos aquí, eh mmm peleados, peleados bueno, bicho gracias ven aquí ahora el tuyo ven, venga hasta luego venga, ven ven porque me estáis poniendo los nervios todos joder queréis dejarme construir aquí esto gracias vale vale cuidado, me están disparando esqueletos de ahí abajo, eh cuidado madre mía es que este viene hasta de allí atrás, tío ese spawner está uuuh que bueno el creeper ahí no sé qué es lo que ha hecho ese creeper ahí pero acaba de reventar a yo que sé cuántos bichos lo ponen aquí vale ya no pueden venir aquí los esqueletos teóricamente uuuh es que salen de allí una cosa menos vale bien vamos a conseguir cositas de aquí como por ejemplo este de oro que lo acabo de ver ahí de refilón este de aquí también vale chicos este de oro vale, aquí hay mucho oro y estoy escuchando esqueletos, eh vale aquí hay uno de carbón que me gustaría coger eso, eso mataos entre vosotros y dejadme en mí tranquilo, macho el de dir lo puedo coger vale lo puedo coger hay uno de oro debajo pero debajo de ese me parece a mí que no va a haber nada aquí hay un boquete que me va a caer como no tenga cuidado no voy a llegar ahí ni de coña ponerme aquí con un esqueleto ahí no es una gran idea ya está esto que quería hacer vamos a tapar este boquete vale uff y aquí atrás había otro boquete ¿veis este? este es el que más me preocupa ahora mismo de todos hay un ahí hay un spawner de zombies, eh me acabo de ver clarísimo voy a coger este oro vale si rompo ¿qué pasa? pues esto no llega allí, ¿no? voy a poner una antorcha allí y no llego vale vamos a hacer hueco por aquí por aquí podría bajar vale vamos a poner una antorcha a ahí perfecto voy a intentar coger este oro sin caerme lo he cogido, ¿verdad? creo que sí vale uff bien con este boquete sería una manera de bajar pero de momento de momento voy a tapar voy a dejar el boquete así porque me lo quiero caer bien uff vamos a coger esto voy a volverlo bien uff vale chicos ya no hay tanto bicho ahí abajo sigue habiendo obviamente pero no hay tanto como la otra vez bueno hay un montonazo tío voy a tener que siga habiendo zonas oscuras por ahí muchas además vale vamos con tranquilidad vamos a coger este oro vale que había aquí cosas que no cogí me la llevo todo el cofre obviamente me lo llevo también voy a quitar esto porque me estorba para mirar para arriba vale ahí hay uno de me gustaría cogerla pero claro si me la pongo ahí me puede ver un esqueleto y me la puede liar bastante épicamente vale mirando por donde podría hacer una escalera para bajar por aquí podría intentarlo oh dios cabronazos como los odio vaya por cierto mi escalera está aquí mi escalera mi escalera mi escalera está aquí subo por aquí por aquí vale ya está bien aquí lo que pasa es que hay mucho bicho ya está la cueva casi conquistada pero desde allí podría empezar a picar para abajo y buscar los spawners el problema es que claro siguen cayendo hay esqueletos el spawner de esqueletos ese que está ahí arriba me está matando me está reventando porque hay demasiados esqueletos ahí que está aquí el spawner pero claro como pongo yo una antorcha una forma de iluminar eso es que no puedo picar esto lo máximo que puedo hacer es poner una antorcha aquí un poco por este lado sí no puedo lo máximo ponerte de luz alrededor ahora mismo hay tres antorchas aquí voy a poner una más ahí por si acaso incluso a ver si con esta luz no spawnean enemigos o no tantos al menos porque joder vale vámonos para arriba porque hay tanto bicho aquí abajo que mejor me voy para despaunear sabéis lo que quiero decir y ya una vez ahora vuelva pues eso estará más libre de enemigos y por aquí no es donde era tío por allí y podré entre comillas intentar hacerme con la zona que no sé si lo conseguiré pero hay que intentarlo la cosa es que ya más o menos está la zona bastante conseguido dejámoslo conseguida bastante fácil de conseguir ya el problema es encontrar los spawners chicos ahí hay spawners de zombies hay por lo menos tres spawners de zombies fijos por la cantidad de zombies que hay ahí abajo en el tiempo que he estado yo diría que tres spawners de zombies alguno de esqueleto y posiblemente uno más o dos de creepers diría por la cantidad de enemigos que había brujas creo que no hay ninguno o sea que las brujas que hemos visto ahí abajo yo diría que son spawners natural así que no creo que haya problemas con ello pero no sé seguro no sé seguro y bueno hay que mirarlo bien tenemos que ir con cuidado voy a subir para soltar cosas rearmarme y uff ir más tranquilo porque si no voy a hacer otro hacha porque es que tengo este hecho polvo que no me hace falta ya pero es que se me va a romper en algún momento y no quiero que se me rompa la paz quiero poner esto a salvo también vamos a ponerlo aquí y plantamos otra patata todo sea por conseguir más comida que hace falta sabéis la comida ahora muy bien podemos conseguir un poco más de oro como dejar ahí de momento las patatas me las llevo vale vamos a empezar cosas la carne de zombi las pepitas oh si tengo un stack de carne de zombi yo madre mía esta patata no sé por qué la tengo si es que no la quiero para nada tío una patata hasta luego se le spawné ahí porque no la quiero para nada pepitas cinco emeraldas ya con la tontería vale voy a llevar otro stack de cobel voy a llevar otro stack de cobel por si acaso y cofres solo uno por favor y vamos a recargar estos tres cuenquillos y me voy a hacer otro hacha voy a venir con este porque este está roto ya así que y antorchas también más antorchas 17 suficiente de momento vale chicos pues yo diría esto y vamos para arriba voy a conseguir voy a rellenar los cuatro cuencos y un dos tres maravilloso vámonos y vamos a seguir intentando terminar de conquistar esa cueva maldita que nos está reventando a base de bien o la madre que me parió la cueva pero vale vamos para el juego otra vez madre mía madre mía me gustaría seguir bajando pero bueno eso ya tenemos que estar cerca de la altura del diamante ya ahí abajo yo diría que sí no estoy seguro pero teniendo en cuenta ese hueco tan grande que hay ahí de espacio entre comillas ahí hay por lo menos 20 bloques mínimo de espacio que no tenemos que picar entre comillas así que debería de de haber bajado mucho bastante diría yo cerca de la altura menos de 100 de altura debemos de estar ahí ya seguro pero bueno vamos a ver vamos a ver que estoy llegando ya a la zona aquí está empezamos a ver si me puedo hacer con la zona ahora tío así de primeras que es difícil es muy difícil hacerse con esta zona o sea que tenemos que tener mucho cuidado por sobre todo con los esqueletos que una flecha maldada nos puede matar nos desvía y nos revienta va a ser bien vale vamos a empezar a picar por aquí ¿por qué? porque por aquí puedo bajar con mucho cuidado claro y sé que hay un spawner cerca por ahí en medio de zombies vale vamos poco a poco no hay prisa vale vamos a intentar encontrar los spawners hay un montón de oro perfecto bueno por aquí lo mismo los bichos si pueden lidarme ¿verdad? sí sé que por aquí hay un spawner de zombies en alguna parte de por aquí míralo 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 hijo de la grandísima y no puedo picarlo tío no puedo picarlo voy a ponerle tres antorchas para que no spawneen bichos yo que sé voy a tapar aquí así para que no aparezcan bichos hola buen hombre ¿qué tal? vamos a tapar esto no quiero problemas más que nada porque se me ve un creeper ahí me va a matar va a explotar y se va a liar como me abre un hueco me abre un hueco ahí en la pared y se lía cosa mala esto va a hacer mi subida vale me gustaría saber si este de oro está a salvo de la caída o no vale está bien vale chicos vamos poco a poco no hay ninguna prisa no hay ninguna prisa tapamos boquetes estos así para evitar que me vean creepers y exploten y seguimos picando para allá vale hay más spawners por aquí o sea segurísimo sobre todo de zombies de zombies tiene que haber aquí alguno más segurísimo en algún momento nos vamos a topar con algún spawner y si no raro vamos a ir quitando rocas de estas que no sirven para nada ahora mismo aquí vamos a ir poniendo antorchas bien 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 vamos bien chicos vamos bien poco a poco vamos limpiando la zona consiguiendo ores que es lo que mola hay carbón era oro aquí hay un montón de oro vale carbón que me hace mucha falta es solo uno es solo uno vale aquí ya tenemos un serio problema un problema muy serio ¿no? puedo poner antorchas ¿veis? sitios que no están iluminados ya no hay tanto bicho solo hay zombies por lo que veo se está liando se está liando madre mía joder que de oro vale voy a tener que picar toda esta zona muy muy bien por lo que veo sabía yo que había más oro ahí me imaginaba digo yo había oro cerca no, 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 no no, no no, no esto si me lo quedo vale, venga vale un poco acojonado ¿sabéis? porque como haya un boquete hacia abajo y me caiga la caída va a ser bastante interesante interesante porque me voy a matar fijo sobre todo con la de bichos que hay ¿sabéis? no parece que haya ahí más material vamos a ir por aquí de momento y vamos a seguir por aquí vale aquí está el spawner ¿sabía que había un spawner aquí o no lo sabía? sabía es que lo sabía digo si tenemos un spawner por esta zona cerca seguro porque hay mucho zombie aquí estamos cerca de donde están los bichos o sea de la de que ya no haya más suelo ¿veis? de la cueva estamos casi al lado ya voy a tener cuidado con lo que pico aquí ¿eh? de momento vamos bien ¿veis? aquí ya sería vale vamos a matar zombies ya como se ve son mañana a ver si puedo salir ahí fuera en un momento ahora por algún lado y poner antorchas en la poca zona oscura que quede y buscar ya los spawners que puedan faltar por bueno parar ¿no? por desactivar o de alguna manera pero bueno vamos muy bien ahora sí que sí sigue habiendo bichos aquí como como que pero bueno sigue habiendo mucho zombie aquí te voy a conseguir las flechas más que nada las flechas es lo que quiero voy a jugar ¿eh? me la juego chicos me la juego a tope vale me la he jugado demasiado vale se me va a romper la espada en breve uff no es mal vale vamos a poner antorchas los sitios claves vale uff no me lo puedo creer pero nos hemos hecho con la cueva wow si tío nos hemos hecho con la cueva chicos aquí hay un spawner por aquí hay un spawner de zombies creo que es por aquí por aquí tiene que haber un spawner de zombies lo sé porque vi spawnear un zombie de por aquí cerca cuando miré desde arriba no pasa nada tengo un pico de reserva buscar ese spawner tío porque no quiero arriesgarme a que salga un zombie por aquí y me reviente ¿sabéis? ¿dónde estás? vamos maldito spawner estoy seguro de que lo vi tío estoy segurísimo de que vi salir por aquí un un zombie pero vale parece que no no pasa nada si me equivoco pues mejor un spawner que no me tengo preocupar de quitar pero estoy casi convencido de que por aquí ve un spawner tío bueno estoy cogiendo materiales parece que ya la cueva es segura al menos no sale ningún enemigo y ya eso es un plus tío así que ahora ya me puedo dedicar a coger todo esto con tranquilidad chicos uff esmeraldas que bien que bien que bien que hay un montón de horas lo mismo tengo ya el oro necesario si no lo tengo me va a faltar poco para la manzana de oro me refiero perfecto bien bien vamos bien vamos muy bien fantástico con esto mejor vale aquí va faltando ya la antrochilla voy a tener cuidado esto está lleno de oro está lleno de oro pero claro hasta que no se amplie el campo de fuerza estoy seguro que por aquí estoy casi seguro es que lo tengo estoy bastante convencido de que por aquí hay un spawner tío no sé dónde pero estoy convencidísimo está saliendo alarma ya pero bueno vamos a hacer vamos a hacer aquí un poquitillo así rápido a ver si encontramos más ores vale aquí hay oro hay que mirarlo bien tío te voy a tener que ponerme ya a picar aquí mira más oro como un loco para encontrar todo lo que hay y seguir bajando que es lo peor qué altura estamos ya aquí a ver 84 pues todavía queda queda bastante van a encontrar el diamante pero un montón además madre mía de lo hermoso queda un montonazo un montón no un montonazo bueno aquí como podéis ver hay un montón de ores veis aquí hay un spawner hay un spawner lo sabía sabía que había un spawner por aquí cerca ¿dónde está? si ha spawneado aquí tiene que estar por aquí en algún lado muy cerca tiene que estar claro podría estar aquí detrás de la barrera igual que el otro me quedo sin espada ¿dónde estás maldito? está el spawner tío hay un spawner por ahí no sé dónde pero hay un spawner ¿dónde puede estar tío? tiene que estar por aquí en alguna zona de por aquí he visto el spawner vamos ha spawneado perfectamente lo habéis visto ¿no? además no ha sido uno han sido varios zombies así que tiene que haber un spawner aquí en alguna parte madre mía que me ores ¿eh? joder me oque así pico otra vez vamos a ver ¿dónde estoy buscando el spawner aquí donde me veis? más que los sobres mira ahí sale zombie ¿dónde estará el spawner tío? tiene que estar por aquí macho en alguna zona de por aquí a lo mejor está por aquí en medio ¿dónde estará el spawner de las pelotas tío? estoy escuchando zombies por aquí no me gusta nada bueno chicos lo vamos a dejar por aquí yo diría que sí en el siguiente capítulo voy a tener todo esto minado ¿vale? me voy a poner yo ahora aquí fuera de cámara a tope a coger todos los ores que veis que hay un montón veis que este voy a coger todo voy a picar todo lo que pueda más o menos y ya pues el siguiente capítulo pues empezamos con todo esto ya recogido y seguimos bajando para conseguir el diamante de las pelotas porque si no más vamos ¿vale? así que el chico se despide este capítulo en nueve no me acuerdo creo que sí de Minecraft cautivo 2 y como siempre os ha gustado pues les favoritos y suscribiros al siguiente capítulo pues tendré todos los ores que hay aquí recogido todo esto voy a mirar entero ¿vale? lo voy a picar todo esto que veis lo voy a picar enterito, enterito, enterito hasta esta altura por ejemplo más o menos y ya el siguiente capítulo pues continuamos vale una escalera decente para poder subir y bajar aquí una escalera muy decente bastante diferente para que no me den los esqueletos que salgan por ahí afuera y tal porque si no muy mal vamos ¿vale? así que bien hasta el próximo adiós chicos que de oro hay aquí aquí voy aquí puedo conseguir la manzana perfectamente pero perfectamente la manzana de oro de hecho lo mismo ya está así con esto más lo que tengo más de 72 yo creo que en el siguiente capítulo tenemos manzana de oro con todo lo que hay aquí segurísimo y puede que hasta el de las vías también no sé ya veremos venga hasta el próximo chicos adiós chicos adiós con todo lo que hay aquí